buscar la verdad es complejo, buscar la verdad tiene un precio, buscar la verdad tiene enemigos, buscar la verdad cuesta más, la FM de RCN con Luis Carlos Vélez, gracias, cada día somos más, la FM de RCN, las noticias como son. En la tertulia se habla de salud, economía, tecnología y actualidad con la Copelo. El café tiene mayores beneficios para el cuerpo a medida que el cuerpo envejece y esto es gracias a el Javier Estamato. Y también vamos a aprender queridos oyentes a decir hipopótamo en 10 idiomas, los 4 primeros que son los más fáciles y parecidos al español, ya de ahí en adelante se complica el hipopótamo, pero bueno, pónganle cuidado, ¿cómo se dice Marquitos? Andrea Cardona. Decidieron y tomaron la decisión realmente de buscar expertos que sepan de inteligencia artificial, les podrían pagar. Kelly Cabana. Esto ha tenido muchas críticas porque esto es un asunto de seguridad nacional, es decir, no le compete ese tipo de huellas y ese tipo de construcciones al gobernador de Texas, Greg Abel. Y la dirección de Juan Manuel Ruiz. Bienvenidos a la tertulia de RCN Radio, un inmenso placer saludarlos en el inicio de la media mañana, aquí estamos listos para comenzar con ustedes. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía. Y lo más importante, ánimo carajo, que esto se compuso ya. En RCN Radio, nuestra radio. Líderes comerciales, listos para hacer historia en ventas, World Sales Forum, llega a Bogotá el 12 de abril. Aprende de los mejores, sé un líder imparable y alcanza tus metas en el 2024. Entradas en americaempresarial.com En RCN Noticias del Mediodía, el Super Responde. Hoy a las 12 del día, el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, responderá en directo todas las preguntas de nuestros periodistas y de los oyentes frente a la situación de la salud en Colombia. Y usted puede participar con sus preguntas con el numeral El Super Responde, vía WhatsApp al 311-597-5921 y vía telefónica desde cualquier lugar del país al 601-320-0263. Recuerde, el Super Responde en RCN Noticias del Mediodía, al WhatsApp 310-597-5921, vía telefónica al 601-320-0263 y con el numeral El Super Responde. RCN Noticias del Mediodía, en RCN Radio, nuestra radio. FECODE celebra sus 65 años de historia siendo un bastión en defensa de la vida, la paz, la salud, la democracia, la educación pública, los derechos de los colombianos, por la dignificación de la profesión docente y la labor pedagógica de la comunidad educativa. ¡Viva la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación! ¡Unidos, vamos con FECODE! Si historias como la de Ana de Nadie despertaron tu fuerza femenina, esta historia lo hará aún más fuerte. Muy pronto llega, Rojo Carnesí, Gran Extremo, martes 16 de abril, 8 de la noche. Encontrémonos, canal RCN. RCN Radio www.rcnradio.com RCN Radio Nuestra radio 24 horas de contenido en vivo 10 de la mañana en punto, llegan las noticias. Las noticias de la hora en RCN Radio A partir del jueves 11 de abril comenzará el racionamiento de agua en Bogotá y 12 municipios de Cundinamarca por el bajo nivel de los embalses a raíz del fenómeno del niño. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que el racionamiento de agua será por 24 horas cada 9 días. La ciudad fue dividida en 9 zonas donde aplicarán las restricciones. La primera de las zonas que tendrá racionamiento comprende más de 200 barrios de las localidades de Antonio Nariño, Barrios Unidos, Usaquillo, Tunjuelito y Usaquén. Para el día 9 habrá restricciones en las localidades de Usaquén y Subal, igual que en los municipios de Chía, Cajicá, Cojardín, Sopoto, Canzipá y Gachanzipá. Autoridades ofrecieron 30 millones de pesos de recompensa por los autores de la masacre de cinco personas en un establecimiento de un corregimiento del municipio de Toro en Valle del Cauca. La Fuerza Pública está en alerta a raíz de la escalada terrorista y las amenazas de las disidencias de Iván Mordisco para atacar patrullas militares y de policía en varias regiones del país. En medio de amenazas contra la Fuerza Pública, hoy se retoman en San Vicente del Caguán, Caquetá, la agenda de diálogos de paz entre el gobierno y las disidencias de Iván Mordisco. La Procuraduría abrió una investigación contra la ministra de Ciencias, Tecnología e Investigación, Yesenia Olaya, por presuntas irregularidades sobre su experiencia laboral. El presidente Gustavo Petro aseguró que existe una posibilidad de que se salve la reforma a la salud tras la apelación de congresistas del Pacto Histórico para revivir el proyecto. El expresidente Álvaro Uribe advirtió que la salud en Colombia está llegando a su final y habló de expropiación en medio de la crisis del sistema. El presidente de Queralti, Joseba Grajales, envió desde España un mensaje a los empleados de la EPS Sanitas en Colombia y aseguró que se viene en momentos duros tras la intervención a la entidad. Nuevo escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres por un contrato para la compra de mil tanques de reserva de agua para el departamento de La Guajira. Cúcuta será epicentro de un corte de cuentas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela en medio de las tensiones por la situación política en el vecino país. La Organización de Estados Americanos OEA convocó reuniones de emergencia para tratar la crisis diplomática entre Ecuador y México tras el asalto a la Embajada Mexicana en Quito y la captura del exvicepresidente Jorge Glass. Hoy el mundo vivirá un eclipse solar que transforma el día a noche durante algunos minutos. El fenómeno podrá verse en México, Estados Unidos y Canadá y en Colombia en La Guajira. Luego de su triunfo en la Copa Colsanitas, la tenista colombiana María Camila Osorio se fijó como meta clasificar a los Olímpicos de París 2024. El desarrollo de estas y otras noticias todos los días de 4 a 10 de la mañana en la FMDRCN Radio con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. Veinticuatro horas de noticias en RCN Radio. RCN Radio. www.rcnradio.com RCN Radio. Nuestra radio. Veinticuatro horas de contenido en vivo. En RCN Digital hablamos de tecnología. Los niños y jóvenes pueden aprender con herramientas y así reforzar el aprendizaje en casa de la inteligencia artificial. Señoras y señores, si por esas lindas vueltas de la vida tienen chance de viajar a Tokio. Este pasaporte digital que se obtiene una vez los usuarios han podido escanear todos sus datos biométricos en esta prueba. Y dejó un legado muy importante en cuanto a la música. Pues nos explica un poco de qué trata esta nueva tecnología que van a poder incluir muchas empresas en el tema de recursos humanos. Y la dirección de Andrea Cardona. Comencemos con noticias del mundo de la tecnología. Hoy se está conmemorando. RCN Digital. Lunes a viernes de 1 y 30 a 2 de la tarde. Y los sábados de 1 a 2 de la tarde. La verdad es que así como nos cuidamos cuando caminamos en la calle, cuidarse cuando uno navega en internet es igual de importante. Por RCN Radio. Nuestra radio. RCN Radio. Un abrazo. Aquí comienza la TRCN Radio. Información, salud, economía y mucho más. Dirige Juan Manuel Ruiz. Gracias.